¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, buenas noches. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas. Hoy es jueves, jueves 7 de diciembre, noche de las velitas en la tradición católica, noche de alabar al Señor en la tradición cristiana, para darle gracias. Y noche en que le vamos a presentar los titulares de las noticias más importantes del día, con Juan Diego Rojas, en el Control Master de Emisión, Daliana Salcedo, en redes sociales, y también en el estudio, en escenografía, camarografía y sonido. Aquí están todos bajo la dirección de José Velázquez Pereira, con los titulares de las noticias más importantes del día. Buenos días, mi nombre es Lina Esmeralda Sanguino, soy secretaria de la veeduría de la Ruta del Cacao. Pues en el día de hoy nos encontramos realizando una caravana, la cual se llama... Lina Sanguino y todos los muchachos de la veeduría, junto con los clubes de motociclistas, además del GOES de la Región 5 de la Policía, hicieron un especial caravana, en donde ayudaban a la campaña, los motociclistas también tenemos derecho a la vía. Club Catrechimbas, Club Gonova y Querreas, Club Lama Caramanga, Lama Barranca Bermeja, Club Pulsar Bucaramanga. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Félix. Sí, señor, con él. Qué pena, lo que pasa es que vi su anuncio ahoritica... Así, así es como extorsionan los ratas que por esta época se aprovechan de la ingenuidad de la gente para empezar a robar con unas supuestas... unos supuestos préstamos, incluidos a aquellas personas que están reportados en Datacrédito. Les piden una platica para Disque Estudios y comprar un seguro y después se desaparecen. Al parecer lo se están haciendo desde las cárceles. En Bucaramanga, en Florida Blanca, un motoloco de una Suzuki Gitzer de placas ZJX 84D a alta velocidad arrolló a este señor cuando iba por el carril de Metrolínea. El señor Julio Correa Bolívar, de 65 años, murió luego de ser trasladado al Hospital Internacional. El pasado sábado, cerca de las 6 de la tarde, un hombre de 40 años fue atacado... En Cúcuta, la policía, después de un plan candado y una excelente respuesta, luego de que tuvieron información del intento de sicariato de un hombre de 40 años por parte de dos ratas conocidos como Maluma y el Nene, los capturaron en ese plan candado. Muy buena respuesta de la policía en Cúcuta. En Quirón, en Centro Abastos, este muchacho resultó muerto de 14 años cuando al parecer se acostó a dormir debajo del bus o de un camión furgón y el conductor no se dio cuenta, le pasó por encima de la cabeza. En Quirón, sin control, ñeritos en bicicleta, sin luces ni elementos de seguridad, arriesgan sus vidas bajando desde el aeropuerto a más de 80 kilómetros por hora. Por Dios, que no se les vaya a atravesar ni un peatón porque ellos ni se ven en la vía ni cualquier otra moto o vehículo. ¿Por qué? Porque no hay control de las autoridades. La alcaldía de Quirón, bien, gracias, no hacen un carajo. La doctorcita, disque de seguridad ciudadana, tampoco hace menos porque solo pantallar en los noticieros que le pagan pero para que saquen las cosas bien, pero no para que muestren todos estos lunares. En el norte de Bucaramanga, Alberto Hernández Satélite reporta como un camión se estrelló contra un automóvil el cual quedó destruido a la entrada del barrio Bavaria 2. La W Radio en las últimas horas publicó las grabaciones donde se escucha la charla del alcalde Darío Echeverry con Horacio Serpa, congresistas Edgar El Pote Gómez y Jaime Durán. Serpa, El Pote, Edgar Gómez, Rubomán, senadores de la República y el diputado Roberto Schmashba del Polo Democrático comprometidos en una grabación revelada por la FM en el chanchullo con el alcalde de Barranca Bermeja para evitar la revocatoria del mandato. En Florida Blanca, quedó muy reducido ese video, creo, o está bien. Un furgón sin frenos se descolgó bajando la cumbre, el panorama, y arrolló siete vehículos y a tres personas que resultaron gravemente heridas. El camión terminó volcado y estrellado. En Bucaramanga. En la calle 34 con carreras 18 y 19, una bestia que conducía este camión de placas TAX 710, el Premio Nacional Remula, se subió sobre el andén y le quitó el espacio a los peatones. Para evitar parquear sobre la calle, el Remula se subió al andén y ni a los policías les quería hacer caso. En Florida Blanca, en el barrio Santa Ana, qué peligro con este grupo de 20 ñeros desechables en bicicleta que se cuelgan de los buses de Metrolínea, se cuelgan de los camiones y de cuánto carro para evitar la subida y además poner en riesgo la vida de otros conductores y otros peatones. El bus de Metrolínea echaba de para atrás, pero los ñeritos se seguían colgando. En Bucaramanga, otra vez, mire, aquí están entrando los dos ratas robacascos. Los mismos mototaxistas los denunciaron porque son ratas que entran a robar cascos en los parqueaderos para después venderlos por 20 mil pesos y meter vicio, especialmente unos mototaxistas que se ubican en la carrera 15 con calle 41, a pocas cuadras de la estación de policía. El alcalde Rodolfo Hernández vigiló el avance en las obras del Hospital Local del Norte y de ocho centros de salud de Bucaramanga, los cuales están siendo remodelados para un mejor disfrute de la ciudadanía, pero el alcalde pidió que la misma comunidad los cuide, que no se comporten como mulas, sino como verdaderos ciudadanos. En Bucaramanga, dos ratas capturados cuando en una motopulsar 135 llevaban en un morral en el sector de la Glorieta del Estadio casi dos kilos de marihuana repartidos en mil seiscientas dosis. El primer caso se presentó en la calle 17 con carrera 32 del barrio En San Gil fueron capturados un recolector de café por rata que se robó una plata en el municipio de Mogotes cuando trabajaba en una finca cafetera y los vendedores ambulantes hombre y mujer que apuñalaron a otra persona en el parque gallineral de San Gil. Les tenemos los resultados de las elecciones en Sardinata Norte de Santander según el último boletín de la registraduría. Estas y otras informaciones estaremos emitiendo las aquí en Impacto. Saludos moteros para todos y por favor hagan lo que yo voy a hacer en este momento. Entren a su Facebook yo entro al mío y ustedes de una vez le van a compartir para que lo puedan ver todos los televidentes en otras ciudades de Colombia Carmenza Gómez Claudia Patricia Suárez Clavijo dice que excelente programa Harry Navega que también nos está sintonizando muchas gracias ¿Qué número es el operador Claro? 930 de Claro 930 de Claro Alina Jiménez de Medina en Cabimas, Venezuela al lado del lago Maracaibo también nos está desde este lado se te extraña mucho yo también los extraño porque usted es una gran mujer muy querida una gran esposa una gran compañera muy 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 especiales muy atenta y gracias por compartir mucho con nosotros César Augusto Alonso también gracias por la información que nos brinda claro en el nombre de Dios así es Carlos Eduardo Rodríguez Niño Juliana Sánchez en Ocaña Andrés Entralgo fiel seguidor de Impacto toda la noche Jonathan Plaza también seguidor de Impacto saludos y hay que decir las cosas por su nombre me gustó la palabra desechables para esos ñeritos sí es que piensan que son desechables así no es Daniel Pereira también está en la sintonía EPA EPA y la cosa me gusta mucho su programa Fernando Botello Ranquel mi paisano en Cúcuta norte de Santander y a toda la gente de Cúcuta que nos está sintonizando comenzamos de una vez miremos esta noticia en donde Lina Sanguino en el municipio de Lebrija en el corregimiento de Portugal realizó una caravana en el sector de la ruta del cacao que va desde Lebrija hasta Barranca Bermeja toda la ruta del cacao allí hubo participación del Club Lama de Barranca Bermeja mis amigos del Club Lama de Barranca Bermeja que me auxiliaron una vez en la carretera viniendo de Ibagué o de Bogotá mis amigos también del Club Lama Bucaramanga los del Club Pulsar Bucaramanga liderados por Don Bernardo Pérez Club FZ Florida Blanca Club FZ Bucaramanga el Club Catrechimbas de Bajo Cilindraje y también otros amigos de otros clubes que estuvieron presentes ¿qué dice Lina y por qué esta caravana? Buenos días mi nombre es Lina Esmeralda Sanguino soy secretaria de la vebría de la ruta del cacao pues en el día de hoy nos encontramos realizando una caravana la cual se llama en esta navidad rega la vida en la que consta de varios clubes de motociclistas que nos van a hacer el acompañamiento hasta el hotel Olga Lucía vía Barranca entonces la idea de esta caravana es demostrar que el motociclista también tiene derecho a la vía que el motociclista puede rodar libre y sanamente por la vía bueno a nombre de Lama Barranca Bermeja y Lama Bucaramanga dos capítulos de Lama Internacional les hacemos la invitación a todos ustedes a respetar a los motociclistas en la vía los motociclistas también hacemos parte como actores viales y tenemos derecho al uso de los carriles exactamente igual que los vehículos nosotros en ningún momento tenemos como intención ponernos en peligro ni poner en peligro a los demás actores del tráfico en Colombia por favor compartamos y todos hagamos de nuestras travesías por las carreteras una transcurrir más feliz muchísimas gracias mi nombre es Santiago Espina La Verde soy el presidente de Adictus Gonova y Querrea Barranca y vinimos con la finalidad de apoyar la campaña de esta Navidad Regala Vida Buenos días mi nombre es Lina Vargas estoy en nombre de K3 Bajo Cilindraje aquí estamos haciendo homenaje a esta rodada para el derecho a transitar en las vías sanamente la verdad pues invito a todos a ciclistas a motociclistas buses camioneros en fin a todos a que tengamos una libre expresión aquí en la vía y que nos apoyemos cuidándonos mutuamente bien muy buenos días estamos reunidos en este momento haciendo una campaña muy importante para todos nosotros los motociclistas queremos tener mucha responsabilidad en las vías queremos que todos los motociclistas podamos vivir una fiesta en paz queremos llevarles un mensaje a todas las autoridades de que somos gente responsable y nos portamos muy bien en las vías de Colombia animando a más motociclistas a que vivamos nuestra pasión con responsabilidad somos el club Pulsar Bucaramanga y nos unimos a esta gran campaña muchas gracias muy buenos días nosotros somos el club FZ Evolución Florida Blanca y hoy nos unimos a esta que nos unimos a la de la que nos unimos El transporte ilegal de Bucaramanga es el de las quejas más grandes que hay Por cuanto está causando es una inmovilidad El usar el transporte ilegal, ejemplo, la moto pirata que llaman entre comillas Es un riesgo, primero porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio Son irresponsables, nadie responde En cambio con el transporte ilegal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos Seguimos en Impacto, dos al pecho y una arriba Saludos motero para Jaque Martínez Fernando Arquel Botello desde Sardinata en la posesión de nuestra alcalde Chucho Espinel Ahora vamos a pasar las imágenes para que todos allá en Sardinata Pues pongan en pantalla gigante este programa porque vamos a ver como quedó la elección Y me gusta lo que hizo Chucho Espinel Saludo también para Leonor Ortiz, Néstor Rueda Mantilla También a José Velázquez desde el barrio Villaluz de Florida Blanca Liliana Sánchez Velázquez, Carlos Eduardo Rodríguez Niño Jonathan Plazas, Carlos Ardila, Lisseda Andrea Ramírez, Yuley Mantilla, Carlito Lizarazo Hernando Barroso Guevara, Hortensia Gómez, buenas noches Te quería comentar que se está organizando un evento de arte marciales mixtas en el Coliseo Mundo Luna Qué bien Yuley Mantilla también está en la sintonía, muchas gracias La señora Hortensia de, ¿cómo se llama? De Barranca Bermeja que nos está sintonizando también, muchas gracias Gracias a todos los televidentes que se comunican con nosotros Vamos con más noticias Las saludamos en Yondó, a Nora Sandoval y a su mamita que están en la sintonía Veamos cómo en Barranca Bermeja se pillaron la extorsión que le están haciendo también aquí en Bucaramanga Una forma de robar, una forma de estafa ¿Por qué? Porque ahora tiene usted que tener mucho cuidado si usted está desempleado Porque tras de que usted está sin plata o gana poquito y usted de pronto es que quiere acceder a un mejor sueldo Entonces le ofrecen un empleo y resulta que ese empleo es una estafa O usted necesita plata, entonces le dice que no importa que usted esté reportado en data crédito Que ellos le prestan la plata que usted necesite, que usted quiera Pero que deben consignar primero una plata para comprar un seguro porque no van a riesgo, no van a perder ellos Después ni le contestan a usted ¿Cómo es la estafa que pillaron en Barranca Bermeja? Hola, muy buenas tardes Buenas tardes, señor Félix Sí, señor, con él Qué pena, lo que pasa es que vi su anuncio ahoritica en los clasificados Es para saber lo de los préstamos que usted realiza Con gusto, ¿tienen de apuntar los requisitos? Sí, claro, quiero saber, ¿cuáles son? A ver, son dos fotocopias de cédula ampliadas al 150% Dos recomendaciones personales por escrito con números telefónicos firmadas Requerimos la certificación de ingresos emitida por contador público o un extracto bancario, alguno de los dos Necesitamos fotocopia de la cámara de comercio, fotocopia del RUD Y por último, fotocopia del residuo público donde usted resida, agua o luz Sea la vivienda propia, sea alquilada o sea familiar Esa es la documentación básica, no se piden fijadores ni finca raíz Según la persona que está en la línea, que se hace llamar como Félix No tiene una oficina en Barranca Bermeja Este es el primer indicio de que algo no anda bien con esta empresa A través de una supuesta captación de dinero, bajo el tema de que primero tienen que comprar un seguro Y posterior a esto, pues de hacer una consignación para adquirir un préstamo Supuestamente a un interés muy bajo y un fácil acceso Se están aprovechando de las personas como tal Y aquí ya se ven estafadas, no hay a quien denunciar, no dejan rastro Siempre estos dineros se hacen a través de diferentes oficinas Precisamente si están dedicadas a esta situación Sí, ¿tengo que llevarle eso a algún lugar? ¿Alguna oficina que tiene? Pero que los traigan, eso se comunique Si hay una asesora a disposición, yo lo envío para que recoja los documentos y le brinde mayor asesoría Cuando nuestro equipo periodístico le preguntó si este negocio era algo legal La persona en la línea colgó el teléfono Ya, esos son los requisitos, ¿no hay que hacer absolutamente nada más? No señor, esos son los requisitos Pero eso sí es seguro y todo, ¿es legal? Ah, vida, hijo de mí A través del Facebook de la empresa se conoce este volante En el que se afirma que se le realiza préstamos de dinero también a personas Que se encuentren reportadas en centrales de riesgo Las recomendaciones en este momento es por esta temporada Es precisamente porque de todas estas situaciones no son normales Suelen suceder para esta temporada el estar muy atento En el centro de la empresa se encuentran en el centro de la empresa se encuentran en el centro de la empresa En el centro de enseñanza automovilística Álvarez apostamos por la formación del conductor Donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico Centro de enseñanza automovilística Álvarez Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de cascos Chipichape y el único OLED en cascos de la ciudad Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia Ventas al por mayor y al de tal Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios Dos al pecho y uno arriba, saludo motero Seguimos en impacto El cumpleaños feliz para la señora Sabrina Sabrina González de Bicicleta Milán Señora Sabrina, usted es una mujer admirable Yo la admiro, la respeto y la quiero Pero sobre todo me encanta ver como usted con su edad Operada de las rodillas, sube escaleras, atiende los clientes A la gente le gusta que usted la atienda Sus mecánicos, los que le hacen mantenimiento Los que le ayudan a armar la bicicleta Los equipos de gimnasia están truchas, trabajan muy fuerte Bien, señora Sabrina González, felicitaciones Porque usted es una gran mujer A sus hijos, felicitaciones porque tienen una gran madre Su esposo que está en el cielo, felicitaciones Porque la empresa que usted dejó Esta señora la puso a funcionar mejor que lo que usted estaba en vida Y también a todos sus empleados, felicitaciones Porque tienen una gran jefe con un sentido humano A todo el personal creativo de ventas De la sala de exhibición A los del taller, a todos los muchachos, felicitaciones Y de doña Sabrina Nuestro negocio siempre en impacto son dos comerciales diarios Y yo le estoy pasando cuatro o cinco comerciales Entonces no me diga que yo no le pongo Porque los mismos televidentes pueden certificar eso Yulay Mantilla, el barrio Loy Valenzuela El Lorenzo Bautista, el tío Lorenzo La tía Ligia, que nos está sintonizando El tío Pedro, mi suegra También nos sintoniza, muchas gracias Mi cuñada, también para Alex Gómez Y su bella esposa Paola Y para sus hijitos Mis queridísimos sobrinos Que están en la sintonía Para Juan Diego Y para Sebastián Gerardo Qué bendición que siempre nos están sintonizando Saludos Para Mariru Rabelo Luis Fernando Medina González Saludo Motero, mi amigo Espero que ya esté más recuperado A su mamita, a su papá y a sus hermanos Y saludo a la familia Rabelo Claro que sí, Liliana Sánchez Velázquez Fernando Botello Rangel Por favor envíeme videos de la posesión Perdón, de Chucho, del alcalde Envíemelos a mi WhatsApp Roque León Era el Orduz Octavio García También nos está sintonizando No se les olvide que Tatán Publicidad Es el duro Para que a usted le diseñe La publicidad de la empresa Para la decoración de la fiesta Para la decoración navideña Para la decoración O perdón Peor, para todos los avisos luminosos Los avisos acrílicos Esta es la nueva que le envié hoy No, esta no es la que le envié hoy La de hoy está en una carpeta diferente Mire Boulevard Bolívar con carrera 16 Tatán Creativos Diseño publicitario Decoración de toda su empresa Avisos luminosos Banner, vaya Realizamos corte ¿Corte qué? ¿Las que dice ahí? Corte láser El material es como El corte láser El material MDF Cartón corrugado Acrílico Papel Tripex Poliestileno Caratulina Grabado en vidrio Todo lo hace Tatán Publicidad A donde lo pueden llamar Al 369-14-303 O al 671-34-32 Tatán Publicidad Mi amigo Tatán Y que está ahí con impacto Con José Velázquez Seguimos Vamos con noticias Entonces ahora veamos Como en Florida Blanca Un motoloco Mire este motoloco Yo creo que me guste Juegue con la ampliando La imagen y mostrando Vea El motoloco ese que está allá Mire a ver si la puede ampliar Juan Diego El motoloco que está allá En la estación de Metrolínea Esa es la estación de Lagos Se va por el carril exclusivo Pero es que Pensó que la loca Iba a llegar como una loca En chancletas pues Que iba a llegar sin herencia O que se iba a posear en la moto No sé que le pasaría Al desgraciado Lo cierto es que Se metió por el carril de Metrolínea Y el peatón imprudente Atravesó la vía No utilizó el puente peatonal Que ustedes ven allá El peatón imprudente En vida Se llamaba Julio Correa Bolívar De 65 años Resultó muerto En ese accidente Por el motoloco De esa Suzuki Gainzer Ese que está sentado ahí Y el cual tiene retenido La policía de tránsito y transporte Le metieron un comparendo Por utilizar el carril exclusivo Eso es la parte administrativa Prácticamente va a perder la moto Y además Va a perder muchísimo dinero Porque puede ir hasta la cárcel Por el delito de homicidio culposo Y ojalá A todos esos motolocos Que se la dan de afanados Y lo que sea Mientras todos los motociclistas La mayoría respetamos El carril de Metrolínea No nos metemos Vamos despacio Ah no Este va como loca en chancletas Y por el carril exclusivo Pensando que es que Nunca le iba a pasar nada ¿Cuántas veces lo haría? Y lo mismo Todos los que hacen eso Algún día O los montan en la grúa Les retienen la moto O también Les puede ser De que maten a otra persona Y a otra persona O se maten ellos O a la persona que lleven Porque es que Como siempre lo hacen Se meten por el carril exclusivo Y piensan que nunca les va a pasar Pues algún día les pasará ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Bonito y barato para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Encuentras la solución Y te presenta su última colección De fin de año Cenicienta Zapatillas especiales Para todos los eventos Producto de exportación A Francia Miami Y Aruba Calzado paraíso El calzado de las reinas El transporte ilegal En Mucaramanga Es de las quejas Más grandes que hay Por cuanto está causando Es una inmovilidad El usar el transporte ilegal En el ejemplo La moto pirata Que llaman entre comillas Es un riesgo Primero porque esas motos No están Muchas no tienen Seguro obligatorio Son irresponsables Nadie responde En cambio con el transporte ilegal Es más eficiente Y más eficaz Si todos lo usáramos Dos al pecho Y un río Saludo motero Para el señor Director de tránsito Germán Torres Prieto Igualmente saludamos A nuestro amigo El comandante de tránsito El señor Carlos Sánchez A todos los oficiales A los de comunicaciones A los amigos De El cuerpo operativo A los de la Unidad de ubicación A los auxiliares De los cepos A todos ellos Que están en la sintonía También en sintonía Ahí está Octavio García Jorge Torres Me dice que está en sintonía Que cómo le parece El set de la decoración ¿Qué es lo que dice? Jorge Torres ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué tal el arreglo del set? ¿Usted me le hizo algo al set? Yo lo veo igual Jorge Torres ¿Qué usted qué le hizo? ¿A cuál set? A mí no me le hizo ningún arreglo Yo lo veo igual Ah sí, aquí le hicieron dos huecos Se cayeron esta vaina Es serio El arreglo Pero yo la verdad No le veo arreglo Jorge Yolanda Mantilla Quiñones José No se ve el motoloco No, es que el motoloco No me mandaron la foto Néstor Rueda Pinilla También Azul José Levalas Del barrio Villaluz De Florida Blanca Edgar Carrasquilla Camperos En Sardinata Feliz porque ganó Chicho Espinel También Oscar Javier Ordús Martín Luna Martín Luna Por fin lo está viendo Me gusta eso Que no debe ver a los chinos Al Chori Y a Jensen No nos debe ver novelitas Que hay sino programas De machos De hombres Aquí donde moleteamos los ratas Y le hablamos de frente A propósito Sincromoto La Rosita Si usted tiene su vehículo Para sincronizar Si necesito un experto En este tema ¿A quién debe buscar? Pues a Sincromoto La Rosita Porque en Sincromoto La Rosita ¿Qué es lo que le hacen? Juan Diego En Sincromoto La Rosita Le hacen No, yo le mandé unas nuevas En una carpeta Le hacen la sincronización La carpeta de hoy De los motores Aquí está Martín Luna Búsqueme la carpeta nueva No, la carpeta nueva Esta Sincromoto La Rosita No, yo le En la continuidad de hoy Está una carpeta nueva de ese No señor Creo que se equivocó Porque le mandamos Descargamos otra Seguimos en impacto Aquí está Jensen Y todo Jensen más grande Jensen chiquito Y en fin Martín Luna Con los duros del automovilismo Disculpe Óscar Javier Martín Luna Ali Sandoval Giovanni Meléndez Giovanni Hernández Favón también nos está viendo Gracias Felicitaciones a todos Vamos con noticias Miremos ahora Como en Cúcuta Fue capturado Alias Maluma Y al otro Alias Nené Dos sicarios Que intentaron matar A un hombre En el barrio Torcoroma La comunidad Le informó A la policía La policía Llegó rapidito Hicieron un plan Candado Y tenga Cogieron a los ratas El pasado sábado Cerca de las 6 de la tarde Un hombre de 40 años Fue atacado Con arma de fuego En el barrio Torcoroma Del municipio de Cúcuta Testigos de los hechos Informaron a la policía Quienes activaron Un plan candado Y lograron la captura De dos hombres Con las mismas Características morfológicas Dadas por la ciudadanía En la manzana De tres del barrio Torcoroma A pocos metros Del lugar de los hechos Se logró la captura En flagrancia De Giancarlo Díaz Rojas De 19 años Más conocido Como Maluma Y Wilberniray Jaramillo Mantilla De 23 años Alias Nené Presuntos responsables De la tentativa De homicidio Quienes fueron señalados Y reconocidos Por los habitantes Del sector Mientras que la víctima Fue trasladada A un centro asistencial Por la gravedad De las heridas Los hombres Fueron dejados A disposición De la autoridad judicial Quien decidirá Enviarlos o no A un centro De establecimiento Carcelario De la ciudad El C.A. Álvarez Forma dignamente Conductores responsables En las diferentes categorías Que se quieran Aprender a conducir Y en tanto El respeto Por las normas Y señales de tránsito Con técnicas adecuadas Para ello Nuestro objetivo Un conductor Responsable y seguro La esquina del motociclista En Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras Ricas y exclusivas Combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo De John Parranda Carvajal Atendemos todos los días De 6 de la tarde A 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad Espero doña Sabrina Que haya visto Que ya hemos pasado Cuatro comerciales De bicicletas Milán Porque es que yo voy Contratar Me contrataron dos Yo nomás paso Dos impactos Todo el que les contrata Publicidad conmigo A no ser que me paguen Cuatro millones de pesos Por la publicidad Pero como les cobro Nada más Millón doscientos Pues les cobro Dos impactos Les paso dos impactos A todos Y a todos igualito Por eso Hay que ir Al restaurante Mi viejo sazón En mi viejo sazón Una delicia ir a comer Por eso Giovanni Hernández Está también Que va a comer A mi viejo sazón Mi primo Gustavo Sistar Sánchez Velázquez Que quiere ir Andrés Cordero Jonathan Plazas José Serrata Tiene más pinta De para ver Lo que dice Que de Maluma Por la bien redacción De la policía Estaba caro También Moisés Jiménez Silva También nos está Sintonizando Gracias A ver ¿Dónde está La que le dije Mi viejo sazón? Póngame Póngame Porque es que hoy Por lo menos Yo en mi viejo sazón Me comí una deliciosa carne Oiga Pero es que ¿Por qué me gusta La carne de mi viejo sazón? No es como en todas las carnes Porque Coquito Le tiene el toque de sabor Perdón Andrés le pone el toque El toque de sabor Coquito le pone El punto del asado Y además perfecto El punto de sal perfecto Por eso Mucha gente Ya va a comer Las familias Todos Otras personas Van a comer La comida típica Santanderiana Todos los días Hay mute Todos los días Hay cabrito Todos los días Hay pescado Todos los días Hay carne Todos los días Hay cola Sacochas de cola Que es muy rico Todos los días Hay carne oreada Todos los días Hay ¿Qué otra? Bueno Hay muchísimas cosas Hay hasta mute Y bueno De todo Pastas Pastas Sí señor En la carrera 22 4905 Saludos para Andrés Falcón Y su bella esposa Que nos está sintonizando Muchas gracias Andresito También a mi amigo El Javier El Chiqui Ferrer De cómo se llama De Tattoo Tattoo Style 923 Si ese está ahí Juan Diego Ese que usted tiene ahí Que va a pasar la noche Tattoo Style 923 El hombre de los tatuajes Donde está mi amigo Javier Ferrer Y todo su equipo Yo voy para un tatuaje Y el hombre mejor decorador De motos que hay en Bucaramanga ¿En dónde queda? En la avenida La Rosita Con carrera 25 Donde usted ve este aviso Ahí está Tattoo Style 923 Saludos para el Chiqui Ferrer Para Richard Para su mamita Que le dio fuete a esos muchachos Para que esos muchachos Fueran juiciosos Así como le dieron fuete a mí Para que fuera juicioso Hiciera las cosas De manera correcta siempre Hacer lo correcto No hacerlo torcido Ni mentira Bien chiqui Y ser puntual Como usted es mi hermano Así debe ser Saludos para Jacqueline Pertuz Jacqueline Pertuz Es la hija de Perdón la nieta Bueno es la hija De mi amigo Jorge Pertuz Y Mauren Pertuz Doña Se me olvidó el nombre De la esposa De mi destinto amigo Que ayer le dieron Cristiana sepultura Bueno para ellos Bendiciones en el nombre Del Todopoderoso Y ese vacío grande Que los llene el Señor En todas las oraciones Que le hagan Yo le admiro mucho A esa persona Lo admiré mucho en vida Y esa nota tan bonita Que hizo nuestro amigo Alirio Aguas En la descripción De Jorge Pertuz En Barranca Bermeja Que bendición Saludos Que vamos Juan Diego Con noticias Vamos de una Entonces veamos Como en Girón Que fue lo que pasó En Girón En Centrabastos Pues hombre Que lamentablemente Un muchacho Resultó muerto En Centrabastos En Centrabastos Tenía 14 años Se sentó Disque a descansar Debajo de un camión Y en el momento En que el conductor Del camión Se subió Al camión No se percató De que ese muchacho Pues hombre Estaba Debajo del camión Durmiendo Un muchacho De 14 años El muchacho Que está durmiendo Abajo del camión Marcaíno Color blanco De placas TT 205 En vida Se llamaba Audersneider Durán Blanco De 14 años Residente En el barrio Rincón de La Paz En la casa 208 Hoy su mamita Le mandamos Las condolencias A doña María Teresa Durán Blanco Porque tenía Un hijo ejemplar Un hijo muy juicioso Trabajador Pero lamentablemente Cometió una imprudencia Hombre Y vea Infortunadamente El conductor del camión No se percató Y el muchacho Resultó muerto Bueno Así son las cosas De la vida Y paz y consuelo Para su alma Y también para su mamita María Teresa Durán Blanco En el barrio Rincón de La Paz ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su rumbo personalizado La esquina del motociclista En Bucaramanga Es Santandereana De Cascos Chipichape Y el único OLED En Cascos De la ciudad Contamos Con los mayores Estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La Concordia Ventas al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios Dos al pecho Y una arriba Saludos moteros Mis televidentes Que están en la sintonía Doña Smith León En el kilómetro 8 De la vía Cúcuta Bucaramanga Allá en el restaurante El Ciruelo Donde se divisa La ciudad Es donde es rico A comerse una trucha Una arepa de trucha Bueno para almorzar Es delicioso Pero en las tardes Mirar el atardecer De Bucaramanga Como se ve Prácticamente En el horizonte Detrás de las montañas De Lebrija El atardecer En Barranca Bermeja En la zona De Magdalena Medio Y mirarlo tomándose Un cafecito Allá en el restaurante El Ciruelo Que bonito Saludos para José Sus hijos Y a todas las hijas De hijos A la hija Y a los hijos De Doña Smith León En kilómetro 8 Javier Castellanos Desde Israel También Muchas gracias Que bendición Ahora Israel Tiene capital Jerusalén Bien por el Señor Donald Trump Que puso a Israel Como es la capital Como Dios lo designó La capital de Israel Eso no es que el presidente Quiera Eso es Dios Quien hace esas cosas También saludos A Gonzalo Chalo Medina En Francia Que nos está sintonizando Un instructor canino Que hace parte Del ejército francés En la legión extranjera Está en la sintonía Es un orgullo También Andrés Cordero Jonathan Plaza Ya lo saludamos Javier Castellanos A Hazán Valdivieso El día Las velitas Saludos a la abuela Motero Campo Verde Piedecuesta Que también le gusta Estar informados Por ahí Quédale compartir Quédale me gusta Denle todo de una vez Ya otra vez Por favor Vamos con noticias Miramos como En ¿Dónde fue esto? En Quirón también ¿No? ¿Qué fue lo que ocurrió En Quirón? Mire ¿Qué es lo que ocurre Con estos muchachos? Estos muchachitos Pónganme el video Se bajan a toda Por la autopista De Girón De Florida Perdón Del aeropuerto Hacia Girón ¿Qué pasa? Se bajan a más de 80 kilómetros Por hora Que se le va contando En ese carro Y ellos en esa bicicleta Que no se ven Imaginen Se ocupan los dos carriles Dígame usted Donde un muchacho De esos Les llegue a caer ¿Qué pasa? El del carro Quizá no alcance a frenar Y les pase por encima Dígame usted Donde esos ñeritos Que se bajan Porque la señora Dizque de seguridad Del secretario de seguridad De la alcaldía de Girón Que no sirven Para un carajo Sino para pagarle A los periodistas Para que hablen bonito Como le paga El alcalde Yonavir Ramírez Algunos periodistas Lamezuelas Para que hablen bonito Del alcalde Y no muestre Todos estos lunares ¿Por qué? Porque eso debe Controlarlo No solamente La policía de tránsito Sino por la policía normal La policía de vigilancia Pero con la alcaldía Que se hagan operativos ¿Por qué? Porque estos ñeritos Bajan a esa velocidad No tienen luces Las bicicletas No tienen ningún tipo de luz Entonces un peatón O un abuelito O un niño Se intenta cruzar la vía ¿Y qué pasa? No ve nada Porque no ve Aquí no viene nada Pero cuando se ve Es que tenga Se lo lleva por delante Lo matan al peatón Y se puede matar Un berraco de esos Sin vergüenza Por falta de control De la autoridad Qué vergüenza Señor alcalde Yonavir Ramírez Y señor comandante La policía de tránsito Girón También es falta De autoridad De ustedes Es falta de controles Cuando usted Quiera comer delicioso Vaya a la cazuela de Roger Yo ayer fui Y me comí Una deliciosa sierra En cazuela de Roger Hay arroz con coco Cazuela Con suelo costeño Con granizada Todo desde 8 mil 10 y 12 mil pesos En la cazuela de Roger Una delicia Ir a comer en la cazuela de Roger Porque a usted No le cobran aparte La cazuela Y la granizada Y el patacón Y el arroz con coco No Y la cazuela Si lleva bastante Bastante camarón Muchos frutos del mar No solamente palmitos Por eso hay que ir a comer En la cazuela de Roger Calle 54 17 B39 Diagonal a pasaje Escopetrán Servicio a domicilio 641 25 28 Seguimos en impacto Vamos con más noticias Veamos ahora Cómo en el norte De Bucaramanga Un camión Anoche Cuando estábamos haciendo Antes del programa Me enviaron el video Me lo envió mi amigo Alberto Hernández Satélite Pero reporte usted Satélite Cómo fue Que el camión Se estrelló O el automóvil Se estrelló Contra el camión Alguna cosa pasó En la entrada De Bavaria 2 En el norte Toda la entrada De Bavaria 2 Tenemos Un asiente de tránsito Con personas lesionadas Aquí acaba de llegar Los paramédicos De Samo Tenemos la policía nacional Acá en el 20 Esta es la placa del vehículo Y esta es la tratomula Tus pies se merecen zapatos importantes Que hablen por ti Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad Y te conviertan en el centro de atracción En Calzado Paraíso Encuentras la solución Y te presenta su última colección de fin de año Encuentras la solución de fin de año Encuentras la solución de fin de año Encuentras la solución de los eventos Producto de exportación a Francia El San Antonio del Tachira También saludamos También saludamos a San Cristóbal A mi amigo Omar Díaz Capulina Álvaro Vargas También a Domingo Bolívar Bueno saludamos al Negro Bolívar También en la Posada de Bolívar En la Posada Michelena También saludamos a nuestro amigo El hijo de Bolívar Que también nos está sintonizando Se me olvidó Saludo a Carlitos en Mucuchí En el Páramo De lo más alto de Venezuela En el Pico del Águila Saludamos a Carlitos Que es un televidente Impacto firme Un venezolano En saludos en Argentina A Marcelo Otonelo También a Richard Marelli En la revista 400 En el Distrito Federal de México Saludos a don Francisco Igartúa Director de Espomoto México Saludos en Medellín Para mi amigo El doctor Guillermo Pajón Para Alejandro Rojas También que nos sintoniza En la ciudad de Medellín En la Feria de las dos ruedas Donde vamos a estar en el año entrante Y vamos a ir para El gran cuarto rally internacional Harley-Davidson Y de alto cilindraje Que será el 5, 6 y 7 de enero En la ciudad de Barranquilla Saludos para mi amigo El renegado Abogado Nicolás Carrero También para Lirio Mantilla Para el otro abogado Presidente del renegado Que es el que está ahorita Mi amigo Julián Páez Para mi amigo Alejandro Pacheco Y toda su familia Que nos está sintonizando Sandra Peña En Olas Bajas Y no olvide que Cuando usted tenga el carro Para mirarlo Usted va a un carro Si su carro está sin fuerza Que le está fallando Es por algo Él tiene el equipo El computador Para que usted le compruebe O él le comprueba La compresión del motor Si su carro le está fallando Si su carro tiene mal Los inyectores también Contamos con herramienta especializada Usted debe llamarlo Él solamente recibe Un carro por día Al 317-684-4508 Eliud Alvarado Durán Mecánico La sincronización La limpieza de inyectores Tiene el banco limpiador de inyectores Todo lo tiene Eliud Alvarado Durán El mecánico 317-684-4508 Usted lo puede llamar Para llevarle el carro Al taller de él O él va hasta su casa Y le repara el carro en su casa Se lo deja en perfectas condiciones Y él siempre en la herramienta también Y Santanderiana de Cascos Hoy me le pusieron la parrilla Allá en Santanderiana de Cascos En la carrera 18 Con calle 48 Porque mañana vamos a viajar Y fueron muchos A comprar los cascos Cascos de 25 mil certificados Para la ciudad Cascos abiertos Y cascos cerrados A 40 mil pesos 45 mil Cascos de lujo También hay cascos De todas las marcas Hay chaquetas de protección En Santanderiana de Cascos Por place En la carrera 18 Calle 48 También hay de todo Hay parrillas Baúles Guantes Protección Botas Le marcan los cascos Le marcan el chaleco Le venden el chaleco reflectivo Bueno Todo En Forplash Y Pichapa Y Santanderiana de Cascos María Edipin Son Duarte También nos está sintonizando Gloria a Dios Por todas las personas Que siempre confían en el impacto Sigamos Vamos rápidamente Con la siguiente noticia Y esta tiene que ver Como En Barranca Bermeja La FM La FM La FM o la W Perdón De nuestro amigo W O W No De nuestro amigo Julio Sánchez Cristo Publicó un audio En donde se escucha A la belleza Del intocable El que no rompió un plato Horacio Serpa A un diputado De la asamblea De Santander Renaz Que dice que el polo Y que se en contra De la corrupción Y todo También a otro señor Que el pote Edgar Gómez Román Todo del partido liberal Increíble Para tapar el chanchullo Que estaba haciendo Darío Chéver Y alcalde de Barranca Bermeja En donde pedía La revocatoria Del mandato El alcalde de Barranca Bermeja Lo van a capturar A finales de enero Del año entrante Porque ya tienen lista Y la fecha De la audiencia De imputación De cargos La W Radio En las últimas horas Publicó las grabaciones Donde se escucha La charla Del alcalde Darío Echeverry Con Horacio Serpa Congresistas Edgar El Pote Gómez Y Jaime Durán El dueño De un medio De comunicación De la ciudad Y Roberto Esmalbach Hablándoles nuevamente Del plan Para que los ciudadanos No salieran a votar En la revocatoria En el primero De estos audios Se escucha A Roberto Esmalbach Sí señor Ahí fuente Con nuestro apoyo Para eso Y salud También De todos De Jorge De Jorge Enrique De Roberto También me dieron Manifístele Al alcalde De todo nuestro apoyo Que es una decisión Política La que tomamos nosotros Es una que se ofrecemos Entonces A trabajar Y a sacar Adelante Esta ciudad Vale No Que es una Grande Que tenemos Adelante Y eso Bueno Otro de los involucrados En estas interceptaciones Es el dueño De un reconocido Medio de comunicación De la ciudad Hoy en este proceso Usted Puede salir A votar Si quiere Revocar el gobierno Al alcalde Si no quiere Pues puede salir Por el no Pero también Es un derecho Suyo El que hace En su casa La extensión En este proceso Es un derecho También se lo cuentan Entonces Si usted Quiere Abstenerse Está en todo Y puede echar Toda una carreta En eso Eso es lo que queremos Para desestimular La salida Pacho Porfa Cuéntenos Cuéntenos Estos dos días Estos dos días Acá Estamos revisando Hablando Con nuestros líderes Del partido Liberal Y lo que Coincide En lo que Hablamos Es que usted No le está Dando la garantía Que la garantía Se la están dando A toda la gente De Ciro Fernández Que ellos Si tiene Tiene toda la seguridad Toda la policía Presta A cuidarlos A ellos Y que a nuestra gente Los están maltratando Frente a estos audios Publicados por la W Radio Noticias Telepetróleo Consultó al exdiputado Roberto Esmalbach Y esto fue lo que Nos respondió Cabe recordar Que estos audios Hacen parte De las interceptaciones Que hizo la Fiscalía General de la Nación Al alcalde Darío Echeverry En la investigación Que adelanta Sobre el tema De la revocatoria En Barranca Bermeja Que chanchullos Y ojalá La Fiscalía El doctor Néstor Humberto Martínez Que es muy amigo De Serpa Pues demuestre Que una cosa Es la amistad Y otra cosa Es la justicia Y si Serpa Está implicado En algo Que lo capture También Y al potas Gargómez Román Que si está implicado En algo También que le echen mano Así como deben Echarle mano Al gobernador De Santander Por el tema Del PAE Que tiene preso Hoy A la Secretaria De Educación Y a los contratistas Y que capturen También por el chanchullo Del tercer carril Todo lo que hicieron En el tercer carril Para que si tienen delitos Pues los capturen También al exgobernador Richard Aguilar También a Didier Al secretario De Obras Públicas De Infraestructura Y también por los Banco Maguinaria ¿Qué pasó? Son muchas cosas Giovanni Hernández Pavón Andrea Sandoval Carmen Atertúa También está en Sintonía César Méndez Donadio Enfierro Un hombre que estaba aquí Haciendo el programa De Jóvenes En Televisión Ciudadana Ojalá volviera hombre Porque es un muy buen creativo Marta Esperanza Ayala Álex Henao Divisay Rojas Martínez En Quirón Juan Carlos Arias Socorro Salazar Denuncia Ciudadana Bucaramanga José Antonio Gelbes Miguel Lava Velázquez En Cúcuta Pablo Vanguera Yaque Martínez Marco Julián Caballero Octavio García Ana Rojas Miles Sánchez Joan Sebastián Gómez Bueno Todos los que a esta hora Nos están sintonizando Muchas gracias Lo mismo que a los que le han dado Me gusta Eka Quintero También para Carlos de Arto Rodríguez Yuley Mantilla Luis Fernando Medina González Nelson Antonio Contreras Carvajal Mantilla Noveguera Edgar También a Johanna Gómez Tatiana Mercedes Ortega Y a las personas que le han dado Me gusta impacto Elmer Páez Martínez Que verraquera Muchos Ricardo Mantilla Castillo Isaú de Castro Y también para mis amigos De Motodías En el norte Todos los que están Sintonizándonos A esta hora Vamos con noticias O vamos con No se le olvide que Con los que pagan También tan creativo Mire Le hace el diseño Del stand Para una clase Usted por lo menos Va a exhibir En Semper O va a exhibir En Megamall O va a exhibir En un centro comercial Donde usted le dieron Un producto Permiso O frente a la alcaldía O en un parque Usted quiere mostrar Su empresa Hombre Él le diseña El logo Le diseña El set Le diseña Todo el stand Para que lo haga Pero a donde Lo debe llamar Backing Inclusive para el set De televisión Tatán Tiene que hacerme Algo bacano Para acá Para el set Que más diseña Tatán creativo Tatán creativo Diseña Murales En gran formato Piso En 3D O sea Para colocar En el piso Una vaina Como si yo Me fuera a caer Un abismo Sería muy bacano El hombre Lo hace en 3D Boulevard Boulevard 1619 Comuníquese con él A este número 369 14303 O al 671 3432 Tatán creativo Calcomanías personalizadas También para los clubes De motos Para las empresas De motos Para todo Calcomanías personalizadas Y en Bucaramanga Le tenía el peluquería Le arregla el corte Perfecto A usted Él tiene el etería Barbería También lo tiene Carlitos allá Un hombre que hacía Mucho tiempo Estaba en el barrio Diamante 2 Como peluquero Allá también La señora Amparo Acevedo Que es la experta En mechitas En como es que se llama En iluminaciones También en hacerle La queratina En Bueno no sé Como es que se llama Esa técnica La queratina Desde 150 mil En adelante Imagina que la queratina Que valían 400 500 mil Ella las bajó Los rayitos Vea En letería El peruquería Letería Barbería Letería Barbería Ahí está mi amigo Carlitos Muéstrame don Carlos El que está en la letería Barbería Más adelante Con todos esos cortes Los que usted se quiera hacer Un corte moderno Un corte de señor Un corte de señor Bien elegante No mostró a Carlitos En letería Barbería El señor que aparece Por ahí más adelante Muy bien Seguimos El impacto Miremos como En la Bucaramanga No esto fue en Florida Blanca No En la vía panorama A la cumbre Un vehículo Se quedó sin frenos Este camión Miren ustedes Que peligro Que pasó con ese camión Pues Dicen que bajando La vía panorama A la cumbre No tenía frenos El camión Eso es puro cuento chimbo Que pasó la revisión Técnico mecánica De agache Porque tenía mangueras Cristalizadas O no tenía suficientes pastillas O no tenía líquido De todas maneras Que se quedó sin frenos Después descubrió el conductor Acabó fachadas De casas Acabó todo el barrio Vea Bajó por una calle Prácticamente Increíble Increíble Todo el daño Que hizo ese camión Y a donde fue a parar Esto ocurrió En la vía panorama A la cumbre El camión Acabó Estrelló Siete vehículos Entre automóviles Y motos Que fueron las que más Llevan del mundo Hay gente que había Parqueado la moto por ahí También acabó Fachadas de las casas Y tres personas Que resultaron gravemente heridas El conductor de camión Dicen que quedó En perfectas condiciones Pero mire cómo quedaron Los carros Ahora van a ver ustedes Cómo quedaron Las motos también Otros vehículos Cómo quedaron Este carro Por detrás Cómo le dieron Durísimo Le dieron a una loca Por detrás Duro Y vea A mí cómo hay que darle A los ratas También duro Mire este otro camión Cómo quedó Y aquí la ambulancia Cuando estaba trasladando Los heridos Bien ¿Tenemos ese video? ¿O solamente ese? ¿Teníamos ese? El otro Pero el otro no El otro no dice nada Bueno aquí cuando estaban Trasladando los heridos No ese nada más ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Si usted quiere comprar Bueno, bonito y barato Para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener El gusto de atenderlo En cada uno de nuestros Once puntos de venta Mire esta bestia de conductor Que en Bucaramanga Por la calle 34 Entre carreras 18 y 19 Ayer Le dio por no parquear En la calle Sino parquear por donde Pasan los peatones Y al frente de un negocio Yo hago Un tipo de eso Me hace lo mismo Y yo le agarro el carro A piedra Mire la bestia De este camión De placas TX 710 En la calle 34 Bajando de la 19 A la 18 Para la mano izquierda A la autoridad Lo podemos llamar La bestia de los andenes Lo vamos a ver en acción Como de una manera abusiva Se sube A los andenes En toda la calle 34 Con carrera 18 y 19 No respeta a ese señor Se le llamó la atención Caso omiso Llegó la policía Y haciéndose el Pelotún Pelotún El avión El dueño de ese camión Debe ponerle En cintura Y los agentes de tránsito A ese camionero De placas Ya lo saben Yo le envío el video Al comandante de tránsito Y al director Para que hagan algo Es del carro De placas TX 710 Miren estos Ñeros en Florida Blanca Esos que se suben A los buses de Metrolínea Se les pegan Se les cuelgan Juan Diego ¿Qué pasó con esos Ñeritos? Pues sencillo De que el bus de Metrolínea Está arrancando Los camiones Y ellos por su biblia Se les meten 20 Ñeros Todas las noches Y uno dice Bueno Esto no es un tema Tanto de tránsito Sino de policía Para que cojan A todos esos Ñeritos Los metan En un calabocito Llámenos a su papá Venga usted ¿Cómo se llama Este Ñerito? Trata de cuál dirección vive Y le saquen una Le apliquen El código de seguridad ciudadana El código de policía Se lo apliquen A esas personas A esos Ñeritos Y a los papás Les hagan pagar Bien caro La osadía de esos Ñeros Porque si tienen hijos Si no saben controlarlos Entonces para qué traen hijos Al mundo Si van a hacer eso Bueno seguimos con más noticias Ahora vean estos ratas Robacascos En el centro de Bucaramanga Estos ratas que entraron Aquí a este parqueadero Mire aquí lo van a ver entrando Esperen un momentico Desde el comienzo Colóquenme el comienzo del video Donde se ven que están entrando Los dos ratas Son los Según los mismos mototaxistas Que me enviaron este video Son otros mototaxistas De los que fuman marihuana Y como no les está yendo Tan bien a ellos Porque son marihuaneros Y casi nadie se les sube Pero si le están dañando El trabajo a los mototaxistas A los mototrabajadores O como se llamen Pues Esos motopiratas Como no hacen para la marihuana Sencillo Esos son motorratas Se convierten en motorratas Motorrobacascos No son mototaxistas Sino motorratas Robacascos Que roban los cascos Y los ven Adelante el video Cuando salen otra vez Con los cascos Al final final Se roban los cascos Mire No más adelante Adelante Ahí vea Salen con los cascos Yo no sé por qué Los dueños de los parqueeros No se dan cuenta Cuando estos ratas salen Vea Se roban los cascos Uno sale con un casco No llevan casco puesto Uno sale con el casco en la mano Y el otro sale con el casco puesto Lo venden por 10 Por 20 mil pesos Para cambiarlo por bazooko Marihuana Y estos mototaxistas Se ubican Unos me dicen Que están ubicados Debajo del puente De la quebrada seca Con 15 Otros se ubican En la 37 Con 15 Ahí frente a San Andresito Otros se ubican Dos cuadras más allá Una cuadra más allá De San Andresito Los ratas Que se ubican allá En mototaxistas Y que le están dañando El trabajo A las otras personas Que sí trabajan legalmente Seguimos Veamos Qué dice El alcalde Rodolfo Hernández Precisamente sobre Qué fue lo que hizo La vigilancia Que hizo En el norte De Bucaramanga Visitando las obras Los hospitales Pasó Pase Lo estoy diciendo Pase el video Porque aquí estuvieron En el local En el hospital local Del norte Visitando los puestos De salud Y precisamente para eso ¿Qué dijo el alcalde? Intervención Con una platica Que nos quedó Del balance De este año Ya está contratado Y estamos aplicando Esos recursos Esperamos Que la ciudadanía Aprecie eso Y cuide Porque nosotros No podemos estar Haciendo inversiones Y la ciudadanía Destruyendo El patrimonio público Estamos haciendo Un recorrido Con el señor alcalde Por los frentes De obra Y el mantenimiento Que estamos haciendo En algunos centros De salud Bueno, ocho centros De salud Y una inversión Cercana a los Dos mil seiscientos Millones de pesos Que bien alcalde Haciendo las cosas Bonitas Como lo prometió No antrofeo No puestos de salud Como para Si fueran para ladrones Sino para gente decente De los barrios Bien alcalde Ahora vea Estos ratas Que fueron capturados Llevando en la glorieta Del estadio En el barrio San Alonso En esta pulsa 135 Llevando en un morral Dos kilos De marihuana Ya la tenían Empacadas en dosis Para ir a distribuirlas En los diferentes Barrios Y en el centro Dos ratas menos Que van a llegar allá Perdieron la moto Una pulsa ¿Qué dice usted? Captura a dos personas Dedicadas al delito De tráfico de estupefacientes Para esta ocasión Se le encontraron Ocho mil gramos Obviamente Esta cantidad Representaba Mil seiscientas dosis Que iban a ser distribuidas Este obviamente Se logra minimizando El consumo Y todos los problemas Que nos puede generar Socialmente Bueno Personas dedicadas Definitivamente Al tráfico de estupefacientes Con información De nuestra unidad Bueno Gracias a toda la información De la comunidad Y a la excelente reacción De la policía ¿Cómo fue La que quedó La alcaldía de Sardinata En donde en este momento Se está posesionando Jesús Espinel Chicho Espinel Bueno Pásenme la primera imagen La otra En la primera imagen Sonia Prada Estírenla si quieren las dos Estírenla para que se lea Para que no se vea El negro de la pantalla De la registraduría Dice Según ese último boletín Del formulario 26 Dice que Sonia Prada De opción ciudadana Sacó el 33.1% Con dos mil cuatrocientos Un votos Sonia Prada Don Tologa Hija con Jesús Prada Y doña Anelis Gómez Que ellos no estaban Muy de acuerdo Con la candidatura de ella Y Está también La siguiente página En donde Del centro democrático El de los uribistas Víctor Manuel García Pérez Sacó El dos punto Noventa y cuatro por ciento Doscientos trece votos Este conservador Este conservador Chucho Espinel Jesús Emel Espinel Galvis Mi paisano Mi compañero de crianza Alcalde de Sardinata Sesenta punto nueve por ciento Sacó cuatro mil cuatrocientos dieciocho votos Le sacó más de dos mil votos A Sonia Prada Votos en blanco Ciento cincuenta y seis Para un total de siete mil ciento cuarenta y cinco votos Con los que hoy tienen a Jesús Emel Espinel Galvis Como nuevo alcalde de Sardinata Bueno señoras y señores De verdad que ha sido un placer Compartir con ustedes Oiga se me perdió aquí ¿Cómo hago para recuperar la transmisión? Y ver los últimos que nos sintonizaron ¿Cómo hago Juan Diego? ¿Por Facebook? Vuelvo a entrar a Facebook Pero es que no me sale hermanito ¿Qué hago? Déjeme entrar un segundito Déjeme entrar un segundito Para saludar aquí a los televidentes Además mañana ya no me Ah no, sí, mañana vamos a hacer Porque mañana tenemos programa De todas maneras Mañana ustedes van a ver impacto Claro que sí ¿Qué le vamos a colocar mañana? Coloquemosle un nuevo de moto Alguna cosa para que Descansen un poquitico de José Velázquez ¿Quién? Alejandra Ruiz Está en la sintonía Yaque Martínez Sandra Peña Vázquez Carlos Daniel Blanco Paula Caballero Robinson Quintero Hermancho Barrera Yaque Martínez Sí Javier Castellanos Carlos Vázquez Dolly de Ulisa Sánchez Vázquez Y ven todos los que están en la sintonía Muchas gracias Sandra Peña y todos los amigos Señoras y señores Oren para que Dios Todopoderoso Me siga dando firmeza Para decirle rata al rata Sea de cuello blanco O rata de alcantarilla Para hablar sin miedo Para decirle a los alcaldes malucos Chanchulleros También a los gobernadores Chanchulleros Cantarle la tabla Y decirles Una vez que van a ir capturados También Todos ustedes Gracias Con la dirección De José Velázquez Pereira Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de emisión Danielita Salcedo En las redes sociales Iluminación Técnico Y escenografía Feliz noche Muchas bendiciones Oren por mí Para que el Señor Me cuide y me proteja siempre Saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Tecnic Técnic ¿Qué es lo que nos vemos? Tecnic Tecnic ¿Qué es lo que nos vemos? Muchas gracias ¡Lyb